¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien mis príncipes y mis princesas, y sean bienvenidos nuevamente a mi super canal, Santiago Pardo Iram Rey. Y el día de hoy mis amigos, volvemos con los videos de los unboxings aquí en mi canal, y en esta caja contiene muchos llaveros Gamesa de las promociones pasadas, que está muy padre e increíble, miren la caja, muy forradito, y la cinta de DHL mis amigos, así es. Esta compra me llegó el día de hoy, 4 de octubre de 2021. ¡Asombroso, verdad! Y aquí en esta caja vamos a encontrar muchos llaveros de promociones pasadas, de todas las promociones que han salido años atrás. Y aquí vamos a encontrar llaveros de plantas contra zombies, Angry Birds, Angry Birds Space, Huevo Cartón, Avengers Era de Ultrón, My Fun, Minions, Tiratazos y mucho más, mis príncipes y mis princesas. Pero antes de abrir esta caja, quiero que vayan y se suscriban, y active la campanita, que no se les olvide. Y también les voy a estar dejando aquí, en una tarjetita, mi canal secundario, Iram Rey Bloods. Y también compartan este video, inviten a sus amigos, a sus familiares, a ver este video. ¡Vamos! Invítelos ahora, los voy a esperar aquí un momentito, para que les hablen, y todo, ¿verdad? Me voy a esperar, ¡vamos! ¿Ya les hablaron? ¿Ya están sentados? Para ver este fantástico video. Bueno, muy bien. Bueno, si ya hicieron todo eso, ¡ahora sí vamos a comenzar! Y para en esta ocasión, voy a traer las tijeras, y el cutter, mis amigos. Así es, los mejores amigos que tengo. ¡Hola, amigos! Me alegra verlos de nuevo, ¡jajaja! Bueno, pues, les voy a enseñar todo alrededor. Aquí está. Ya saben que la parte de arriba tiene mis datos, pero no se los voy a enseñar, ¡jajaja! Bueno, lo voy a abrir aquí de este lado. Vamos a necesitar el cutter primero. A ver, abrimos. Eso es. Ya, ¿verdad? Miren, guau, increíble. A ver, por aquí, la cinta de DHL, muy forrado. Gracias, vendedor, muy amable. ¡Oh, miren eso! ¡Miren! Vamos, vamos a ver. Quiero que en este video, dejen, ¿cuánto? ¿Cuánto les digo? Hmm, 50 likes. Si llegamos a 50 likes, les voy a enseñar una colección completa de llaveros Gamesa. Vamos, si se puede. Y también las voy a estar dejando aquí en una tarjetita. Cuando compré una caja especial también, que contenía puro llavero de Angry Beers y Angry Beers Space, vayan a verlo y dejen 100 likes para enseñarles una colección completa de llaveros de Angry Beers. Vamos, si se puede. Bueno, vamos a ver. Enfocamos. Eso es. A ver. Pues creo que ya no vamos a ocupar esto. Gracias, amigos. Vamos, adiós. Vamos a enfocar. ¡Oh, increíble! Miren, todo forradito. ¿What? A ver, vamos a ver. ¡Wow! ¡Miren! ¡Oh, increíble! Vamos a agarrarlos por aquí. A ver. ¡Oh, miren! ¡Oh, miren! ¡Muchos llaveros! Ya no hay nada en la caja. Nada. Bueno, adiós. ¡Fuera! ¡Largo! Lo que nos importa es esto. ¡No puede ser! ¡Miren! Todo lo que hay aquí. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow! Bueno, lo primero que estamos viendo aquí es un tiratazo. ¡Muy bien! ¡Uy! De los Funky Punky. Recuerda esa promoción. Increíble. Miren. A ver. Por favor. ¿Me lo puedes enfocar, amigo? Eso es. Y de mis dos colores favoritos. El color azul y el rojo. Aquí en la cámara se ve como azul fuerte. Pero aquí yo lo estoy viendo y es color azul cielo. ¡Muy bien! Y aquí tenemos el dibujito del Funky Punky. Increíble. Miren eso. ¡Wow! Increíble. A ver. Vamos a ver. ¡Ay! ¡Que me lo enfoque, por favor! ¿What? ¿Pero qué pasó? Y aquí dice... ¡Tiratazos! Increíble, Gamesa. A ver. Por favor. ¿Me lo puedes enfocar muy bien? Eso es. Ahí está. Miren. ¡Wow! ¡Increíble! A ver. ¿Por qué te tardas en enfocarlo? Ahí está. Muy protegido y todo. Y hace su movimiento. Sí, muy bien. Bueno, aquí tenemos el primero. A ver. Lo ponemos por aquí. Vamos a ver. Ahí está. Vamos a sacar el segundo. ¡Oh! Miren. Otro tiratazo. Pero de la promoción. Los Simpsons. Casi esta serie no me gusta. ¿Ustedes qué dicen les gusta? Déjenmelo en los comentarios. A ver. Vamos a ver. Lo enfocamos. Miren. ¡Wow! Increíble. Ahí anda Bart Simpson. Y aquí dice... Los Simpsons. Ahí está. The Simpsons. Increíble. De color verde fosforiloco. Algo así. Y color azul cielo. Y aquí dice tiratazos. Tiratazos. Increíble. El segundo. Vamos con el siguiente. Empezamos con los llaveros. A ver. Vamos a ver. ¿Cuál agarramos primero? A ver este. A Ben 10. De Cartoon Network. Les digo que si llegamos a la meta de 50 likes y muchos, muchas vistas. Muchos, muchas, muchos, muchas. Porque lo están viendo hombres y mujeres. Niños y niñas. Jóvenes y jovencitas. ¿Verdad? Príncipes y princesas. Bueno. Aquí tenemos a Ben 10. Les digo que si dejan en este video 50 likes, les voy a enseñar la colección completa de Cartoon Network. Asombroso, ¿verdad? Miren. Aquí tenemos a Ben 10. Un poco maltratado, pero no pasa nada. Despintado. Algo así. Y aquí dice Cartoon Network. Increíble. Bueno. Lo vamos a dejar aquí de este lado. Amiguito. El que se convierte en puros monstruos. Y aquí tenemos al Zombie Bailón. ¿What? Pero lo pintaron. ¿Pero qué pasó? ¿Qué te pasó, Zombie Bailón? Lo siento. Es que me maltraté mucho. Pero si no se suscriben, me los voy a comer. Así es, amigos. Así es. Hágale caso al Zombie Bailón. Pues ya se sabe la dinámica. Tiene efecto de movimiento. Miren. A la vez se ve chido con esta edición, pero casi no, ¿verdad? Bueno, increíble. Zombie Bailón. Yo ya les di a conocer la colección completa de Plantas Contra Zombies. Plantas Contra Zombies. Plantas Contra Zombies. Lo siento, es que me puso nervioso el Zombie. Ja, ja, ya sé. Ja, ja, ja. No te pongas nervioso porque te voy a comer tu cerebro. Ya sé, lo siento. Bueno, les digo que si no han visto el video pasado cuando les enseñé la colección completa de Plantas Contra Zombies, ya veros, Gamesa, se los voy a estar dejando aquí en una tarjetita. También dejen mucho apoyo, chicos y chicas. Muy bien. Vamos a dejarlo aquí de este lado. A ver, lo recorremos por aquí. A ver. Ahí mero, ahí mero. ¿Te alcanzas a ver? Sí, muy bien. Enfocamos. Eso es. A ver, vamos con el siguiente. ¿Con quién? Otro de Cartoon Network. Aquí anda Finn el Humano. Aquí está. Eso es. Míralo. Qué bonito. Con su espada dorada. Ja, ja, ja. Míralo. La mochila. Muy buena edición. Me encantan estos llaveros. Un gran recuerdo para Santiago de Ramre. Ay, todos estos llaveros los voy a agregar a la colección. Aunque unos ya los tengo repetidos. Pero no le hace. Valen mucho y más que eso. A ver, vamos con el siguiente. Vamos con estos. Colos de Cora Lápices. Recuerdo muy bien que estos salían en los Vuelas Sorpresas. A ver, vamos a enfocar. Super Funky Punky. 2013. Wow, increíble. ¿Cuántos añitos? Hace 8 años. No puede ser. Y aquí tenemos al Funky Punky. Nomás le faltaron otros stickers. Pero no pasa nada. Increíble. Bueno, lo vamos a dejar aquí de este lado. Vamos con otro de Cora Lápices. Y otro Super Funky Punky. De color rojo. Míralo. Increíble. No puede ser. Yo nunca tuve de estos. Pero ya los tengo. Se agregan a la colección de Santiago de Ramre. Super Funky Punky. 2013. Bueno, lo vamos a dejar aquí de este lado. Vamos con el siguiente. Con un llavero. ¿Con qué sería bueno? Vamos con este otro de Cartoon Network. A ver, con permiso. Y este se llama Rigby. De un show más. Increíble. Me encantó esa serie. Y aquí tenemos a Rigby. Con un control. Algo así. Aunque se ve como una pieza de Lego. Algo así. Pero mírelo. Wow, increíble. Vamos a ver. Lo voy a acomodar bien. Y aquí dice Cartoon Network. Increíble personaje. Wow. Estos llaveros están bien surtidos. Increíble. Por eso los compré. Para dárselos a conocer aquí en mi canal. A ver. No se caigan, por favor. No sean malos. Compartan el lugar. A ver. No te caigas, finel humano. Ahí está. Ahí está. Ja, ja, ja. A ver, vamos con otro. A ver. Lo voy a recorrer. Uno me llamó la atención. Que es este, mis amigos. A ver. Aquí está. Este llavero. ¿Se acuerdan, chicos y chicas? Se llama The Dog. Esta promoción, mírenlo. Ay, yo desde chico quería uno de estos. Le dije a mis papás si me podían comprar uno. Cuando tenía anteriormente los tazos con el cupón canjeable de estos. Y te daban el llavero. Pero creo que eran más 12 pesos, 15 pesos. No sé, no sé. Pero nunca los tuve. Qué sad. Nunca los tuve. Pero miren, aquí tenemos uno. The Dog. Increíble. Mírenlo. Qué bonito. Qué bonito perrito. Mi primer llavero The Dog de la promoción. Wow, increíble. Y con estas ediciones. Miren. Para colgármelo en el gafet. En mis llaveros. Lo que sea, lo que sea. De mis llaves. Pero no. Lo voy a conservar muy bien. Qué bonito perrito. Ay, ¿por qué te caes, Rigby? No seas gacho. El perro quiere estar contigo. A ver. A ver. Ahí mero, ahí mero. Ahí te quedas, eh. Vamos con otro. Vamos con un llavero de los Minions. Miren, aquí tenemos a Stuart. Me parece que sí es Stuart. Muy serio. No quiere decir nada este men. Muy serio el men. Muy padre. Nuevecito, nuevecito. Bueno, semi nuevo. Unos detallitos que le falta de pintar. Pero no pasa nada. Miren. Ahí está. Increíble. Stuart, te quedas aquí, eh. Aunque no habla ese men. Vamos con uno de plantas contra zombies. Eso es. Me encanta tener muchos llaveros de plantas contra zombies. Y aquí tenemos al zombie buzo. Ya se lo saben. Hace este movimiento para nadar. Pero yo si le hago así, gira todo alrededor. A ver. ¿What? ¿No gira todo alrededor? Oh, este sí está muy controlado. No da la vuelta ni nada. Miren. Está al máximo. Al máximo, máximo, máximo. Miren. Ah, ya me dejó dar la vuelta. Pero no pasa nada. Y aquí dice. Yo amo los cerebros. O los sesos. Tenemos otro zombie buzo en mi colección. Muy bien. Vamos a dejarlo aquí de este lado. Ay, ¿por qué te caes? No seas gacho. Mírenlos. Mírenos lo que estás haciendo. Mira. Miren. Ya. Ahí quédense. No se muevan, eh. Ey, le quieres dar un beso, ¿verdad? Ya, ya se cayeron. Ya, lo voy a dejar así. Se quieren dormir. Ya, duérmanse pues ya. Ya. Ya, quédense ahí a dormir. ¿Vale? Ahí está. Quédense ahí. Menos el zombie bailón y Stuart. Quieren estar parados. Bueno, vamos con el siguiente. Uno de Angry Birds Space. Y este se llama Laserbeard. Increíble. Mírenlo. Guapo increíble. Nada de... Bueno, sí está un poco despintado de aquí del cabello. Pero no pasa nada. Increíble. Muy padre. Vamos a dejarlo aquí de este lado. Vamos con el siguiente. Vamos con uno de estos monstruos. Que se llama MyFan. Miren. Otro monstruo. Hola amigos. Suscríbanse y activa la campanita. Si no me los voy a joder. Me los voy a comer. Am, miam, 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 miam. Gracias, amigo. Su... ¿Cómo se le llama esto? Como que trae algo suavecito. Como su... Pelo. Algo así de los animales. Su bello. Lo que sea. No sé. No sé, chicos. No sé. Es que... Se siente suave, chicos y chicas. Pero bueno. Lo voy a dejar aquí de este lado. Ya me dio miedo. Qué increíble. A ver. Vamos con otro. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? Vamos con otro Decora Lápices. Otro repetido. No puede ser. Bueno. No pasa nada. Lo importante es que tenemos más de Decora Lápices. De Super Funky Punky. Lo voy a dejar aquí de este lado. Muy bien. Vamos con otro. Vamos con el Minion. Kevin. Miren a Kevin. Wow. Muy sonriente el Kevin. Ja, ja, ja. Miren esas ediciones. Increíble. Tan chiquitos los llaveros. Qué buenos recuerdos. No. Pero ya ahorita ya no van a sacar de estos llaveros. Qué sad. No. Pero yo tengo muchos. Chicos y chicas. Ya vieron la caja. Yo se los enseñé en un video pasado. Eso es. Bueno. Vamos con un llavero de estos. Oh. Miren. Estos vienen juntos. What? Pero su sombrero. Todo lo que tenía. Recuerdo que estos tenían para cambiarle la ropa a otros llaveros. Y estos se llaman. Bueno. La promoción se llamaba Huevo Cartón. De la película de huevos. What? Miren eso. Aunque un poco estarán como que manchados o no sé. Pero bueno. Muy padre. E increíble. What? ¿Pero qué pasó ahí? Yo tengo uno de estos. Está chido eh. Miren. Miren esto. Dejen su like. Ja ja ja. Así es amigos. Así es. Bueno. Los voy a dejar aquí de este lado. Porque están juntos. A ver. Ahí se quedan. A ver. Si verdad. A ver. Un poco más para atrás. Ahí mero. Voy a alejar un poco más la cámara para que los vean. Mis príncipes y mis princesas. Ahí mero. Ahí mero. Bueno. A ver. Así. Muy bien. Eso es. Ahí mero. Para que esté full HD. Bueno. Vamos con el siguiente. ¿Qué va? La promoción de Avengers Era de Ultron. Y aquí tenemos a Hulk. Ay. Miren esas ediciones. Casi no se distingue por el color oscuro. Pero miren eso. Miren ya. Ahora sí. Ay. Está bien mamey. Miren esos músculos. Miren esos cuadros. Y el pecho. Y el pecho. Increíble. Ya me dio miedo. Ya. Bueno. Lo vamos a dejar aquí de este lado. A ver. Ahí te quedas Hulk. De los The Avengers. Vamos con otro. De My Fans. Algo así. Si es My Fan. No My Fans. My Fan. Así. Ahí está. Miren. Aquí dice. My Fan. My Fan. De Corazones. Y aquí tenemos a este monstruito. Muy inteligente. Porque él se va a suscribir a mi canal. ¿Verdad? Sí. Eso es. Muy buena la edición. Muy suavecito. De su pelaje. O lo que sea. Lo que sea. Ya ni sé qué estoy diciendo chicos. Pero no pasa nada. Lo importante es que. Tengo más para la colección de Santiago. Y ya se me quieren caer. No se caigan. Por favor. Bueno. Vamos con otro. Voy a agarrar este Minion. Está bien grande. Míralo. Guau. Increíble. De la película de los Minions. Cuando salen del agua. ¿Verdad? Míralo. Y. What. Pero qué miedo. No puede ser. No. No es cierto. Todo bien. Todo chido. Mis príncipes. Y mis princesas. Miren cómo camina. A ver. ¿Me lo puedes enfocar? Ahora sí. Ya se fue. Increíble. Lo voy a dejar aquí de este lado. A ver. Vamos a ver qué más podemos encontrar por aquí. Vamos con este llavero. Otro de Cartoon Network. Jake el perro. El mejor amigo de Finan Humano. Míralo. Eso es. Miren eso. Guau. Increíble. Les digo que. Si dejan 50 likes en este video. Y muchas vistas. Les voy a dar a conocer. En otro próximo video. La colección completa de Cartoon Network. Así es que vamos si se puede. Y comenten algo bonito en este video. Vamos si se puede. Se los pide Jake el perro. Jejeje. Gracias amigo. Bueno. Lo voy a poner aquí de este lado. Con su mejor amigo. Ahí acostados. Ahí quédense. Muy bien. Vamos con los siguientes. Son muchos todavía. No te vayas a caer. Ahora vamos con este. El de Angry Birds. El Chuck. Increíble. Tengo muchos de estos llaveros ya. Creo que tengo tres de este pájaro Chuck. Pero no pasa nada. No pasa nada. Lo importante es que tengo muchos llaveros de estos. Mis príncipes. Y mis princesas. Increíble. Aquí está. Asombroso. Nomás como que. Les digo que está un poco sucio. O no sé. No sé. Bueno. Aquí lo voy a dejar. Vamos con otro de MyFan. Oh míralo. Otro diferente. Este es diferente. Y este es diferente. Yo ya lo tengo repetido este. Estos personajes de MyFan. Me parece que son seis diferentes. Nomás me falta uno. Pero no lo tengo. No lo conseguí. Que sad. Y miren este monstruo. Que feo. Miren los dientes. Y sui. Que feo. Increíble. Suavecito. Suavecito. Muy bien. Lo voy a dejar aquí de este lado. Bueno. Con sus mejores amigos. Si no me va a comer. Bueno. Vamos con otro. A ver. Vamos a ver. Otro MyFan. Y otro diferente. Ja ja ja. Aquí tenemos. A este monstruo. Dejando su like. Porque él ya vio el video. Y le encantó. ¿Verdad? Si. Eso es. MyFan. Increíble. Y los dientes están bien raros. Mírelo. Que feo. Y sui. Ja ja. Increíble. Está muy flaco este monstruo. Pero bueno. Lo voy a dejar aquí de este lado. Con sus amigos. Ay ya lo tumbé. No me vayas a comer eh. Lo siento amigo. Lo siento ya. A ver. Vamos con otro. Aquí ya no hay nada. No. Ya no hay nada. A ver. Otro de Avengers. No me acuerdo de este personaje. Ah. Ah. Ya me. Ya sé quién es. No me acuerdo del nombre. Pero igual se los voy a poner aquí abajo. Chicos y chicas. Increíble. Es cuando salió. Creo que la de Avengers. Infinity War. Algo así. Que le quitan su. Cristal. De. Aquí de la cabeza. Y muere. ¿Verdad? Que sad. Ahí estaba censurado. Porque luego lo pueden ver los niños. Y valió mais. ¿Verdad? Pero ya. No viene al caso de esto. Vamos a verlo. Con detalle y todo. Nuevecito. Nuevecito. Bueno. Semi nuevo. Increíble. Y aquí trae. El logotipo de Avengers. Avengers. Increíble. Bueno. A ver. Aquí te quedas con Hulk. Ahí mero. Ahí está. Lo siento Hulk. Pero te tapé. A ver. Ya no hay más. Así. Todavía faltan otros. Tres llaveros. Y un decor a lápices. Y aquí tenemos. A Iron Man. Todo plateado. Míralo. Wow. Increíble. Iron Man. Increíble. Miren esas ediciones. Me encantan esas ediciones. Y yo no tuve de estos. Estos también son nuevos para mí. Se agregan a la colección de Santiago. De Irán Rey. Hay unos que ya tengo repetidos. Pero ahorita se los voy a dar a conocer. Cuáles son los que. Tengo diferentes. Y los que tengo repetidos. ¿Verdad? Muy bien. Le vamos a dar la vueltecita. Y aquí dice Marvel. Y qué buena edición. Me encantó este llavero. No sé si tenía para calcomanías. O no sé. No sé. Pero no importa. Me gusta así. Bueno. Lo voy a dejar aquí de este lado. Vamos rápido. Con el siguiente. Un decor a lápices. De Super Funky Punky. Este amigo. Muy serio. Porque quiere ir al Kung Fu. Y no puede. Porque está viendo el video de Santiago. De Ram Rey. Cuando lo termine de ver. Se va a ir al Kung Fu. ¿Verdad? Sí. Increíble. A ver. Le vamos a dar la vueltecita. Super Funky Punky. Bye. Faustin Bros. Algo así. 2013. Increíble. Ya está. Lo voy a poner aquí arriba. Ay. Ya se enojó Stuart. Porque lo moví. Miren la cara. Qué feo. No. No es cierto. Todo bien amigo. Bueno. Aquí tenemos al personaje. Principal. De Angry Birds. Que se llama Red. Y despintado. ¿Por qué están despintados? Parece que tienen sangre. 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 Cuidado. No. Vamos a valer más. No. Esto no se debe de ver. No. Es cierto. Está despintado chicos y chicas. Pero no pasa nada. Aquí está Red. Increíble. Lo tengo también como tres veces repetido. Pero no le hace. No le hace. Más. Para mí. De estos llaveros. Porque valen oro. Valen oro. Porque ya están difíciles de conseguir. Bueno. Lo voy a dejar aquí atrás. Y vamos. Con el último. ¿Verdad? A ver. Ya no hay nada. Nada. Ya no hay nada. Miren. Nada. Adiós. Fuera. Largo. Y aquí tenemos al pájaro. Que son tres. Que se llama The Blue. Es increíble. Se me hace raro que este está más grande que este. ¿Ustedes qué dicen? Raro. ¿No? Bueno. Lo voy a dejar aquí. Para que lo vean. Y todo. ¿Verdad? Pobrecito. Está llorando. Que sad. Bueno. Creo que ya tengo tres de estos pajaritos de Blue. Ahora sí es la combinación perfecta. Cuando lo lanza. Y saca los tres. Efectos especiales. Así es que dejen mucho apoyo. En ese video que les voy a estar dejando aquí en una tarjetita. Para enseñarles la colección completa de Angry Birds. O de Angry Birds Space. Bueno. Aquí está. Muy bien. Estos son todos los llaveros que conseguí. Es uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. A ver. Lo voy a poner aquí. Diez. Once. Doce. Trece. Doce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Veintiuno. 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 Veinticinco. Veinticinco. Veintiséis. Veintisiete. Veintiocho. Veintinueve. Llaveros. Tiratazos. Y decoralápices. ¿Verdad? Bueno. Increíble. Y ahora les voy a dar a conocer. Aquí de este lado. Los que tengo repetidos. Y acá de este lado. Los diferentes. Bueno. Voy a hacer un efecto rápido. Para que. No se tarde mucho el video. ¿Verdad? Bueno. Ahora sí. Vamos allá. Mis amigos. Y así es como queda. Mis príncipes. Y mis princesas. Ay. Lo siento. Perdónenme. Es que. Ya los tapé. ¿Verdad? Pero bueno. Vamos a hacerle unos ajustes a la cámara. Listo. Muy bien. Bueno. Aquí están. Todos los que tengo repetidos. Que ya los vieron en otros próximos videos pasados. Que está muy padre. E increíble. Estos ya los tengo repetidos. Pero les digo que los voy a agregar a la colección de Santiago Pardiram Rey. Porque valen mucho. Y todos estos son diferentes. Es increíble. Bueno. Creo que este. No sé si lo tenga. 100% seguro. Pero bueno. Es diferente para mí. Ya si sale otro. Pues ya el otro lo voy a poner. Acá de este lado. Porque les digo que tengo uno de estos. Pero no sé si es de los Funky Punky. O de los Simpsons. Bueno. ¿Qué les pareció el video? A mí me encantó la verdad. Y aquí están. Todos los llaveros diferentes que conseguí. De Minions. De My Fun. De Huevo Cartón. De Super Funky Punky. Funky Punky también. O es. No. Es Funky Punky. Extremo. What? Qué raro, ¿no? También los de Avengers. Era de Ultron. Increíble. Este también. No sé si sea de esta promoción. O sea diferente. No sé. También el de Dog. Y los Minions. Creo que ya los dije. Y no más. Y ya pues aquí de este lado. Ya tengo los repetidos. Que son de Angry Birds. Angry Birds Space. My Fun. Unos también. Plantas contra Zombies. Cartoon Network. Y ya, ¿verdad? Bueno. Pues hasta aquí finalizamos el video. Ya se la saben. Dejar su like. 50 likes en este video. Compártalo con sus amigos. Con sus familiares. Con quien sea. Para que lo puedan ver más personas. Cracks. Para traerles el próximo video. De la colección completa de Cartoon Network. Y también. Suscríbanse. Y activen la campanita. Que no se les olvide. Y también les voy a estar dejando aquí. En el link en la descripción. Todas mis redes sociales. Para que me sigan. Vamos. Si se puede. Así es que yo me despido. De estos llaveros que me encanta la verdad. Ya los que tengo diferentes. Que van a la colección de Santiapardo Irán Rey. Y los repetidos. Bueno. Yo me despido. Soy Santiapardo Irán Rey. Y nos vemos. Hasta la próxima. En un próximo video. Cuídense mis príncipes. Y mis princesas. Y. Nos vemos. En un próximo video. Ja ja ja. Oye. Espera. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién habló? ¿Quién habló? Yo fui. Quiero despedirse al perrito. Bueno. A ver. Ven aquí perrito. Ay. Qué bonito. Bueno. Lo voy a dejar aquí de este lado. Para que lo vean. Mírenlo. Se despide el perrito. Ey. Da la vuelta por favor. Ahí. Ahí mero. Bueno. Ahora sí. Nos vemos mis amigos. Vá. Vá where. Vá where. Vá a bors. Vá. Vá where. Gracias por ver el video.